Señor, ten piedad Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros San Miguel, mensajero del Señor ruega por nosotros Santos ángeles de Dios ruega por nosotros Juan Bautista, profeta del Señor ruega por nosotros San José, esposo de María ruega por nosotros San Pedro y San Pablo, apóstoles de Dios rueguen por nosotros San Andrés, San Juan y Santiago rueguen por nosotros María Magdalena, mujer liberada ruega por nosotros San Esteban, mártir de la fe ruega por nosotros San Ignacio, obispo de Antioquía ruega por nosotros San Lorenzo, servidor de los pobres ruega por nosotros santas perpetua y felicidad rueguen por nosotros Santa Inés, joven firme en el amor ruega por nosotros San Gregorio, vicario de Cristo ruega por nosotros San Agustín, pensador y pastor ruega por nosotros San Atanasio, defensor de la fe ruega por nosotros ruega por nosotros San Basilio, obispo valiente ruega por nosotros San Martín, humillado hasta la muerte ruega por nosotros San Benito, padre de los monjes ruega por nosotros ruega por nosotros San Francisco, hermano de los pobres ruega por nosotros ruega por nosotros Santo Domingo, fiel predicador ruega por nosotros ruega por nosotros Francisco Javier, misionero de Oriente ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros Catalina de Siena, memoria de la iglesia ruega por nosotros Santa Teresa, profunda en la oración ruega por nosotros San Ignacio, ardiente peregrino ruega por nosotros San Luis Gonzaga, de joven compromiso ruega por nosotros ruega por nosotros San Pedro, clave, esclavo de esclavos ruega por nosotros ruega por nosotros San Estanislao, caminante en esperanza ruega por nosotros Teresa de los Andes Teresa de los Andes, enamorada ruega por nosotros Alberto Hurtado, profeta de justicia ruega por nosotros Laurita Vicuña, de entrega generosa ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros Muéstrate propicio Líbranos Señor Líbranos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De la muerte eterna Líbranos Señor Por tu encarnación Líbranos Señor Líbranos Señor Por tu muerte y resurrección Líbranos Señor Por el don del Espíritu Santo Líbranos Señor Líbranos Señor Nosotros que somos pecadores Te rogamos Óyelos Jesús, Hijo de Dios vivo Te rogamos Óyelos 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 Gracias por ver el video.